La falta de mérito del maestro de música riograndense Marcelino Monchietti, quien fue denunciado el año pasado por abuso de menores que concurrían a sus clases, quedó firme, luego de que se vencieran los plazos para recurrir la sentencia. Desde el Juzgado de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo del doctor Andrés Leonelli, se informó que ni la querella que representa a los padres ni el Ministerio Público Fiscal recurrieron la decisión del magistrado. Sin embargo, Leonelli precisó que hasta el momento no existen elementos suficientes para dictar su procesamiento, aunque tampoco su desvinculación definitiva, por lo que se continuará investigando ya que aún restan algunas medidas pendientes de que se produzcan. Por tal motivo, el juez ordenó la realización de un análisis más profundo de los elementos electrónicos secuestrados al docente, varias declaraciones testimoniales y la pericia psicológica de una menor que hasta la fecha no compareció ante el Gabinete de Psicólogos. Entre los argumentos esgrimidos para dictar la falta de mérito se destacan los informes periciales efectuados sobre el imputado realizados por el psiquiatra Pérez Artazo y la licenciada Aracena, ambos profesionales del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial, más de 20 pericias psicológicas realizadas a los menores y las declaraciones de estos receptadas por profesionales bajo el sistema de Cámara GESEL, además del testimonio de los padres. De la información suministrada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 surgió que a partir de este caso se comenzó a instrumentar la presencia de profesionales psicólogos para la toma de testimoniales a menores en virtud de los protocolos internacionales vigentes. Se recibieron decenas de testimoniales y se tomó declaración a 24 niños. Se efectuaron más de 50 pericias médicas y ginecológicas a la totalidad de los menores, 25 en total. Durante los allanamientos se secuestraron más de 60 elementos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, notebook y además se analizaron más de 500.000 archivos entre existentes y borrados o recuperados. Hasta el momento el expediente consta de 7 cuerpos, 1.256 fojas en tan solo 6 meses.